Independencias de la Universidad Católica del Maule se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la campaña de admisión 2017 titulada Da el Paso. Con presencia del rector de dicha casa de estudios se dio inicio a una serie de campañas de difusión en miras de atraer a los futuros postulantes. Este es el tercer año que se hace y se promociona la admisión de una manera particular con un inicio como este. Y lo que hacemos con esto es tratar de mostrar a la comunidad que estamos dando un vamos y que este vamos es una invitación a los futuros estudiantes de la Universidad Católica del Maule a que piensen en esta universidad como una alternativa para su vida. Aquí no se trata solamente de venir a estudiar, aquí se trata de buscar un camino que les permita servir a la gente, a la comunidad, a la región y pensamos que la universidad es una alternativa importante para ellos. El pregrado como foco principal es lo que se destacó en dicha ceremonia. Este es el lanzamiento de campaña de pregrado de la Universidad Católica del Maule donde vamos a conocer a la comunidad, vamos a conocer a la región, también al país, en qué consiste nuestra campaña, nuestro eslogan este año es Da el Paso y Crece. Invitamos a todos los estudiantes a que nos visiten en la página web ucm.cl, a que visiten nuestra oferta de carrera, a que nos vean en los medios de comunicación, nos hagan consulta para que estudien en la Universidad Católica del Maule. El evento que se realizó en el patio de las palmeras del campus San Miguel de dicha universidad fue la oportunidad precisa para difundir la nueva modalidad vespertina que se impartirá. La idea es que las personas puedan trabajar y estudiar, hay grupos también por la PSU donde también son efectos de la gratuidad y la idea es armar un grupo de personas que vengan desde el ambiente laboral e incorporen sus nuevos componentes dentro de nuestra universidad y crezcan con nosotros y den un nuevo paso, tener una carrera universitaria. Un llamado a aquellas personas que ya están trabajando y que les gustaría perfeccionarse y también a los jóvenes que ingresan por primera vez a la universidad es lo que realizan las autoridades. Yo creo que hay que dar el paso a aquellas personas que hoy día están trabajando y han visto que no pueden estudiar por ese efecto en la parte diurna, la parte vespertina de nuestra facultad está abierta a ello. Son dos carreras bastante importantes, ingeniería en ejecución y computación informática que te hable todo el ambiente de la informática hoy día en nuestro país con un fuerte enfoque base a toda ingeniería en software. Tenemos construcción civil que es una carrera también que hoy día tiene bastante apogido, está dentro de una de las carreras en el mercado que es más cotizada. Buenos profesionales al servicio del país y que logren un impacto en sus comunidades son una pieza clave en la formación profesional. Para revisar requisitos y mayor información los interesados pueden visitar la página web www.ucm.cl www.ucm.cl